El nuevo libro de Katie Nicholl, The New Royals, Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, está dando de qué hablar. Entre otras cosas, explora cómo los príncipes de Gales, William y Kate, han criado a sus hijos conscientes de su posición en la monarquía. Llama la atención unas palabras del hijo mayor de la pareja anteriormente conocida como los duques de Cambridge. Según Nicholl, George sabe que tanto su padre William como él algún día serán reyes. Y Nicholl escribió sobre ello según reportes de The Daily Mail. Están criando a sus hijos con un conocimiento de quiénes son y el papel que tendrán, especialmente a George, pero están dispuestos a no agobiarlos con un sentido del deber. George sabe que algún día será rey. De pequeño, cuando se peleaba con sus amigos en el colegio, ganaba la discusión con la frase Mi padre será rey, así que será mejor que tengas cuidado. Los príncipes William y Kate han destacado por criar a sus hijos de la manera más normal posible. Y el pequeño George sin duda nos ha sacado una sonrisa con estas palabras. No se Associación No se Macedo Sí Por O No 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 Gracias.